Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión les traigo a la policia de los santos, la policia estadounidense de estados unidos vean esto, es una hermosura y por aqui va a estar apareciendo la miniatura del video de ayer recuerden videos de lunes a domingo a la 1 pm hora mexico donde les dije que si llegamos a 5000 likes en ese mismo dia al dia siguiente les traia un super auto y aqui esta brothers, hermanos, cracks, maquinas, fieras que opinan, que les parece, pues comencemos con esto y ya saben, dejenme aqui abajito que patrullo y vean eso, se abren las puertas de atras, en la parte derecha de abajo esta el kilometraje por horas quiero que vean cuanto corre este auto amigos, por ahi tenemos al primer sospechoso epale, 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 no sospechoso, literalmente buscado por la policia, espero no tenga armas porque lo voy a detener ahorita, epale, vieron todo eso, entonces maniobras amigos, vamonos, vamonos a ver, este, señor, porque corre si ya lo tengo literalmente aqui enfrente de mi y nunca me dan armas amigos, el gobierno se pasa de lanza, eh carnal, estas arrestado, por favor, arriba las manos uy que agresivo, que agresivo, eh, epale, 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 no, no puede ser, a ver carnal, no te muevas, arriba las manos asi me gusta, asi me gusta brother, vamonos, detenemos a esa señora porque esta corriendo lo tenemos, escapó de prisión amigos y quiero que vean esto la prisión esta aqui, o aqui, o aqui, la verdad, no me acuerdo muy bien pero hasta aca esta vean esto, no manches es una tremenda locura, la verdad, la prisión creo que esta por esta area, la verdad, no recuerdo muy bien en fin, en fin, vamonos ya, eso es todo brother, eso es todo ahora si, fuga para mi rancho oh, esperen, tengo que llamarle al numero 8 para que venga por este señor ahi esta, llego la patrulla, esperen, dejen la ayudo dejen la ayudo, dejen la ayudo carnal, vete por aqui a ver, a ver, a ver brother, dejenme ayudarte brother brother, ven por aca brother bro y eso que decian que nunca iba a servir para nada ahi esta, por fin, señorita que tardades usted ya se lo llevo aqui a la puerta, porque luego a ver ahora si, se lo dejamos aqui ya mi amiga procedera, pues en este caso perfecto, vamonos a la siguiente misión a lo que nos ruge ando por estas rutas amigos ya que traigo este vehículo que es super veloz quiero que vean esto es difícil yo digo que muchos ubican este carro en las películas de Rápido y Furioso tu lo viste, dejame aqui en los comentarios voy a hacer la prueba de velocidad amigos esta en cero vamos en 3, 2, 1, vamonos 300 km por hora amigos 320 no, cuidado vean, vean, vean esa velocidad es increible, no lo puedo creer 322, 360, 340 340 355 kilómetros 365 kilómetros por hora que daso amigos me acaban de llamar estoy aqui en el aeropuerto me llamo esta persona dice que eh unos jets o aviones pero no le entiendo muy bien que me esta diciendo dice que la seguridad y cosas por el estilo con eh que vienen personas en el jet la verdad no entiendo muy bien que es lo que me esta tratando de decir pero eh vamos a ver que sucede no se si un jet cayo al agua o algo por el estilo presiona eh para finalizar la llamada la verdad no se eh a que se debe esta llamada amigos tal vez esta persona te haria algo malo en mente pero no lo logro no lo logro al parecer vamos a retirarnos de aqui persona armada persona armada repito repito lo tenemos lo tenemos eso no me lo esperaba oh 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 esa señora esta loca agárrenla no manches se le zafo el tornillillo por ahi a esta gente adonde adonde doña amigos recuerden que si quieren este vehiculo nuevamente pero con otra skin dejame ahi en los comentarios ya saben que su opinión es super importante señorita por favor usted esta arrestada señorita usted esta arrestada por favor arriba de las manos por tener a punta de pistola un señor pobrecito seguro era su esposo y esta señal esta un poquito zafada de la de la shoy amigos de la cabeza por ahi ahi esta perfecto y vamos al numero 8 excelente vientos recuerden amigos que tengo otro canal es mas por aqui va a estar apareciendo donde subo forzorison 4 gente 5 en la free fire fortnite en directos videos muy chidos asi que si quieren ir a darse una vuelta por ese canal y suscribirse ya me lo llegamos a los 100 mil seguidores por alla se los agradeceria bastante hermanos del alma y ahora vamonos a la siguiente misión que esto oh no manches vamonos amigos estamos en el mes sin choques de edgar asi es asi le hemos llamado a este mes sin chocar los autos porque ultimamente toda la gente no manches no sabes manejar o que que estas retandome voy a llegar aqui supuestamente hay unos cholos que se estan peleando dejame llegar a la zona ay 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 brother 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 pánico 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 a ver a ver a ver ayuda 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 se me perdió el brazo hermanos despacho tenemos un video vamos despacho tenemos un video real vamos 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 vienen mas vienen mas es una pelea de cholos despacho tenemos el suspeito dentro procedemos procedemos que te pasa que te pasa brother cuidado cuidado puede haber mas por aqui tenemos con precauciones tenemos con precauciones la unica arma que tengo supuestamente poderosa que dice que hay otro que dice que hay otro donde 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 despejado despejado brother viene ultimo viene el ultimo viene el ultimo es de los nuestros perfecto perfecto no se que acaba de ocurrir aqui pero nos llamaron para una riña de cholos aqui esta el ultimo nosotros veníamos tranquilos vean policia de peru por alla que si no fueron a ver el video de ayer amigos tienen que ir a verlo quedo exquisito hermano ahora pues ya proceder a retirarme yo ya que esto ha finalizado la verdad quedo bastante bien creo en mi carro pobrecito en mi carro amigos guardia nacional policia de peru si no ni va a ver no se que estan esperando amigos el macho los videos quedaron muy geniales me voy de aqui yo me voy de aqui hasta la vista baby aqui ustedes suave velocidad espero no chocar porque ya se la saben la maldicion del canal edgar siempre choca no hay video que no choque pero estamos en el mes que no voy a chocar insisto insisto yo te conozco ustedes son los jueces asi que ustedes comenten casi chocaba vieron eso epale brother no aqui aqui mas en los mandados no se crean amigos voy a terminar chocando yo me conozco pero dice que esta aqui la persona esto no se nos va a ir no se nos va a ir amigos lo voy a detener por ustedes por ustedes los voy a detener recuerda amigos que tambien al hacerse miembros vip del canal socios del canal por 49 pesos comprar una membresia mejor dicho ustedes podran jugar conmigo gta pc o gta xbox 3 digo xbox one asi que tambien si quieren eso es otro beneficio que incluye es este es este señora usted me estaba escapando a este carro epale venga se bajó se bajó punchar las llantas por si piensas escapar señora exacto no se mueva no se mueva no se mueva venga por aca uy mando gente mando gente mando gente vean esto quiero que vean esto quiero que vean esto esos puntos negros es gente que mando a acabar conmigo ok tengo que moverme rapido tengo que moverme rapido antes de que lleguen la restamos ok la restamos hay que tener cuidado hay que tener cuidado mando gente a acabar conmigo amigos voy a llamar rapidamente a la grúa voy a llamar al número 8 también para que vengan por ella esto hay que tener mucho cuidado como les digo esta gente no sabemos quien era ni nada no la hemos investigado correctamente pero acaba de mandar 3 vehículos específicamente a acabar conmigo y pues vamos a ir a enfrentarnos contra ellos a ver si es cierto a ver ya llegaron por ella guardia nacional si no han ido a ver vayan a verlo esta buenisimo igual todos los videos del canal amigos vayan a verlo están muy chidos amigos estamos en persecución detrás de un vehículo el auto sigue su rumbo no se detiene tenemos a la guardia nacional apoyándonos voy a tener que chocar mi carro lo siento lo siento trabajo es trabajo amigos ahí está la guardia nacional opale oh vean eso que es eso what the fuck vean se está moviendo solo ok 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 deténganlo deténganlo ahorita regreso que es esto ah ok él es la víctima oh saben que acaba de ocurrir amigos esa persona invisible que no es invisible que tenía el arma venía amenazando a esta persona el rehén what the fuck eso no lo había visto y ahora la persona que está acá fuertemente armada es la que venía amenazando al señor que es la que tenemos que arrestar what cuidado está armada está armada fuertemente armada tened cuidado es invisible es invisible oh es este que es el mismo what que tengo miedo tengo miedo voy a llamar aquí al paramédico en helicóptero amigos ya que es un poquito difícil la ubicación para paramédicos yo creo entonces van 20 que locura ahí viene ahí viene el helicóptero que si no han visto ese video porque sale un helicóptero ahora es porque se han perdido todos los videos de la semana no se los pueden perder amigos videos de lunes a domingo a la 1 pm hora México recuerden ya pongan su alarma en este mismo instante suscribanse al canal tienen la notificación para todos los videos así no se pierden absolutamente ningún video y si no les manda la notificación YouTube pues simplemente entran a la 1 pm y ahí va a estar el video disponible para ustedes que ofertón si que si brother a ver ahí sale el helicóptero están bajando los correspondientes perfecto yo procedo a retirarme de este lugar ya he acabado mi trabajo tenemos un robo de un auto vamos para allá lo más rápido posible si que si brother ya lo tengo ya lo tengo vean va todo lo que da la camioneta es de policía amigos si no me equivoco ahí está si si pero con este auto imposible que se nos pele Baltazar amigos a ver uy lo malo es que está blindada como la robaron no lo sé no lo sé la verdad hey brother brother detente por las buenas o por las malas procederé la verdad no quiero no quiero proceder por las malas pero no me deja alternativa ahí está tres llantas tres llantas la cuarta perfecto perfecto ya no va a avanzar tan rápido oh what the fuck no manches bájate 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 y trae una persona herida ahí que es el policía así es cuidado cuidado hey bájate el vehículo ok lo tenemos bájalo hermano bájalo bájalo te vas a ver lo que es bueno carnal vean se escapó de prisión amigos pero ahí trae al policía que acabó con él vamos solte el arma estás arrestado por escaparte de prisión sí que sí hermano perfecto perfecto mi carnal ya lo está arrestando eso es todo llegó en motocicleta lo más rápido que pudo bueno yo lo arresto hermano no te preocupes carnal del alma ahí está perfecto perfecto vientos vientos así me gusta rapidín rapidín llegamos al número 8 lamentablemente tenemos a un oficial caído amigos se los mostraré rápidamente vean ahí está lamentablemente esa persona que estaba en prisión obviamente por tener problemas pues acabó con la vida de nuestro hermano aquí nuestro compadre creo que no lo puedo bajar eh creo que no lo puedo bajar a ver si lo tengo que bajar saben por qué para que venga la grúa por este auto lo siento carnal lo siento carnal por bajarte así de fuerte pero ahora vamos a llamar al coronel lo más rápido posible ahí está coronel pedimos una grúa también amigos uy eso del trabajo de policía es cansado eh es cansado a ver por qué no lo han subido ocupo así una patrulla de respaldo para que venga a cuidar este auto también que llegue literalmente a su ubicación a ver carnal a ver a ver esperen y mi auto se lo han llevado también no manches listo amigos tengo el vehículo perfecto sigamos con nuestras misiones se me borró el auto martín claro que sí lo tenemos ya gracias carnal por detenerte ahí perfecto lo voy a detener debajo a ver carnal bájate el vehículo bájate el vehículo se hace arrestado arriba de las manos no amigos es que con este auto que les vengo manejando el día de hoy imposible que se nos pelen entonces por eso es que me gusta mucho ok ok a ver puse un F1 esperando que mi carnal lo suba a la patrulla para que eso se dé finalizado me muevo un poco para que el tránsito vuelva a circular épale no manches les digo está bien loco aquí la gente ok esperen esperen ahí están tranquilitos sin hacer ruido persona armada pues vamos por allá vámonos listos para la acción aquí ahí está ahí está no me saque el dedo doña yo que le estoy haciendo no se mueva no se mueva porque uy tiene bájate el vehículo bájate el vehículo le vale la vida verdad señora ok la detenemos amigos no era una persona armada era una persona que estaba intentando un secuestro literalmente entonces por eso es que la detuvimos la persona que se escapó en el vehículo pues era la persona afectada wow vean un entorno ok 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 oh no manches ok llamo al número 8 perfecto vieron eso amigos vean la moto quedó aquí la persona está bien al parecer se levantó pero vamos en persecución detrás de ese entorno si que si vámonos para allá vieron amigos lo que acaba de pasar literalmente como es en la vida real por andar jugando carreras por andarnos creyendo que somos más rápidos que otros podemos chocar y ese aquí es un juego pero en la vida real esa moto hubiera quedado destrozada la persona lo más probable es que hubiera muerto y ese entorno hubiera hecho más choques ok señor te voy a detener por ir a exceso de velocidad ahí está brother a donde ibas ok pistolita perfecto me agrada uy un auto dañado compadre pero ahí te puedo ayudar en plena persecución a un auto de lujo el 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 Se me va, se me va Pero ahorita lo alcanzamos Ustedes tranquilos, yo nervioso Y todo va a salir bien Vámonos Ricky, cómo no, cómo no Aquí, aquí, aquí Lo que voy a hacer aquí es pedir apoyo Local SWAT Porque ya de plano va a una persecución muy larga Y simplemente no lo puedo detener Esa persona está loca, literal Bájate del vehículo, bájate del vehículo, bájate Rápido, rápido, rápido Las manos donde pueda verlas, carnal No te muevas, no te muevas Vamos, vamos Ahora sí, así, así mero, así mero Al piso Al piso, carnal Uy, trae un centorno Bueno, podríamos decir que es un Lamborghini en la vida real Pero aquí versión GTA V es un centorno Lo detenemos, perfecto Excelente Andy Rickson Y presionamos número 8 para que vengan por él Perfecto Con manches amigos Esta persecución sí se hizo bastante larga Voy a llamar a una grúa Ya llamé para que vengan por él Perfecto, perfecto Excelente, me agrada Vean la movilización que se hizo ahí Pero es que ya llegan muy tarde amigos Ya llegan muy tarde todos Bueno amigos, hasta aquí dejaré este video Recuerden que si quieren hacer miembros VIP Vayan a su computador Denle en el nombre del canal Así como vieron el video Denle en el botoncito unirse Cuesta 49 pesos al mes Así que si quieren hacer miembros VIP Ya se la saben Y pues nada amigos Lo de siempre Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Déjenme un comentario Que les pareció este video Quieren más por el estilo Y pues yo me despido Y nos vemos el día de mañana ¡Suscríbete!